Bueno, estamos acá en el hotel donde está parando la selección argentina que mañana juega contra Nigeria. Hoy hice cumpleaños meses que me regaló la entrada y como no podía dejar de ser, yo le traje un regalito. Le traje este regalo, es una guía más turismo, para que él pueda pasear por todo Puerto Alegre. Y también decirle que, a ver si me puedo quedar con él, porque acá en esta ciudad tiene miedo. Tiene miedo la rata, Puerto Alegre, ahí está la selección argentina, las banderas alentando. ¿El cumpleaños? Sí, hoy es su cumpleaños, debería saberlo. Entonces ya le traje un regalito que me encontré en realidad no lo pagué, porque yo soy rata, entonces no gasto plata, a ti me lo robé del hotel. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Leo Messi, que lo cumpla Feliz. Por favor, por favor, usted se lo regaló, mire, acá te quedo, acá y acá. Ya no, la rata. Acá, acá, ahí está. Se lo da Messi. Buenísimo, ya se lo va a dar. Ahí se va la rata. Ahí pasa el micro, eh, el micro con los jugadores de la selección. Ahí están los jugadores llegando al hotel. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Señores, espérenle. Pasan los jugadores con la rata al lado. No somos un equipo, somos un país. Mirále, Higuaín. No lo puede creer que vea la rata. Igual me saluda, ¿viste, mis asís? Tengo que buscarle al Dio Messi ahora. Amigos míos, vos sos mi amigo. ¿Vos tenés queso? ¿Tenés queso? ¿Este tiene queso? ¡Papá!